Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En la receta de hoy vamos a preparar unos irresistibles mejillones con nata y vino blanco. Para su preparación vamos a necesitar aceite de oliva, mantequilla, dos chalotas, dos dientes de ajo, vino blanco, nata espesa para cocinar, un kilogramo de mejillones, perejil picado, una hoja de laurel, una ramita de tomillo, sal y pimienta. Comenzaremos limpiando los mejillones. Si disponéis de un cuchillo para abrir ostras os resultará más fácil limpiarlas, si no podéis utilizar la parte no afilada de un cuchillo normal. Si nos encontramos con un mejillón abierto le damos unos golpecitos con el cuchillo para ver si se cierra y así asegurarnos de que está vivo. De lo contrario no lo utilizaremos. También retiraremos la sociedad incrustada en la concha y desecharemos aquellos con la concha rota o que desprendan un olor no muy agradable. A medida que los vamos examinando los que pasen la inspección los dejaremos a remojo. Las barbas opelas los que sobresalen por los lados las quitaremos con la puntilla del cuchillo. Una vez preparados los mejillones los lavamos bien en agua fría y retiramos el agua. Lo siguiente que haremos será cortar las chalotas en juliana. Ponemos un cazo amplio a calentar y echamos aceite de oliva, seguido de la mantequilla. Una vez derretida la mantequilla añadimos las chalotas y un poco de sal y pimienta. Seguido del ajo con el prensador. Mezclamos y dejamos que se pochen durante unos minutos hasta que cojan un poco de color. A continuación echamos el vino blanco. Y cuando haya reducido casi completamente añadimos la nata espesa. Seguido de las ramitas de tomillo, la hoja de laurel, sal y pimienta. Y parte del perejil picado que teníamos preparado. Lo mezclamos todo, dejamos que la nata reduzca un par de minutos e incorporamos los mejillones. Les damos un par de vueltas que se integren con la nata y cubrimos la cazuela con una tapadera. A fuego alto dejamos que los mejillones se cocinen al vapor. Pasados unos 8 minutos comprobamos que los mejillones ya estén hechos. Añadimos perejil por encima y ya tenemos los mejillones listos. En una fuente suficientemente amplia servimos los mejillones con la salsa por encima y decoramos con perejil. Y así es como quedan los mejillones con nata y vino blanco. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis dejar vuestros comentarios y suscribiros a mi canal. Este detalle me ayudará a crear más recetas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.